Amigo, bendita sea la gloria de Dios, pero hermano, ya no estamos un tiempo para estar corriendo de aquí para allá, es tiempo de estar firme, es tiempo de esperar el rato, es tiempo de no tomar la mirada atrás, de escapar por la vida nuestra, porque pronto, 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 una rompeta bien fuerte, aleluya, va a ser sonada, aleluya, y solamente lo que tenga en sus oídos, ha percibido, oirá el sonante de esa rompeta. Amigo, bendita sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios y verse así a Dios bendito sea Dios tomado en serio mi mamá me tomara a Dios en serio porque Dios no se hace de juzgar porque Dios no se hace Dios no es cualquier cosa Dios no es un muñeco lo pongo hoy aquí, lo pongo mañana ya no, Dios no, que el Señor es el Dios a quien nosotros servimos Dios es un Dios santo y que ama la rectitud de los que adoran y adoran su nombre y adoran su nombre Watts y adoran su nombre y adoran su nombre y adoran su nombre vale vale hermano, yo hago la pausa porque Dios me detiene y me hace esa pausa no hago porque cuando Dios hace esa pausa yo tengo que estar en un y en otro y nos da tiempo el paso del tiempo para que hagamos conciencia es más bien me voy a pasar de aquí para decir esto Dios me muestra, me dice ahora mismo, tenemos oído que aquí llegaron el momento de comunicación pero no querían venir a una a dar de puta y yo entre de aquí, de aquí y por eso está ahí porque venimos como un trama porque venimos por un compromiso una obligación para que el pastor lo vea a mí me interesa ver el que le interesa ver lo voy a dejar que es que está allá y te lo vayas a la gente y me dice que llega alguien que si no llega alguien que se juega en agujo yo mira a dar el grupo a mí pero a él que se está mirando a él que está tomando notas más a veces venís a la iglesia más a veces venís a lo grande ese es el que me va a dar la misión yo no tengo nada que echar un pie con un bolsillo que cobre sí, tengo algo que cobre el compromiso es con Dios el compromiso es con Dios el compromiso es con Dios es con el pastor de Nicolás y de Nicolás y de Nicolás y de Nicolás y de Dios es con Dios y eso fue lo que perdió de vista la mujer de Dios el compromiso con Dios y como no entró el compromiso con Dios se perdió y el que no entra el compromiso con Dios de seriedad para servirle a él hasta que él venga o le muere y le vaya al cielo se pierde se pierde porque si no hay compromiso con Dios no hay garantía de entrada al cielo la palabra es dura es dura en una ocasión en la ocasión la palabra es dura la palabra es dura pero hay que recibir hay que recibir hay que recibir y esto tiene que ser medio fácil a mí que he tenido batallas yo voy a esconder el rey y no es fácil pero no me rindo ante ningún par me rindo ante los problemas menos me rindo ante la amenaza menos me rindo porque yo sé quién está a mi lado y si hasta aquí me ha traído ya que estoy casi para ahí pues ya que pronto tú me puedes entrar acá y si ya estamos bien ya estoy entrando yo a vivir las llantas casi buscando ya 6, 7 ya vi como 70 por ahí ¿qué más? adora adora ¿qué más me queda a mí de mirar para el lado ni para aquí? no, tome mi mano y ya lo poquito que me queda es para que me gasten esto gástese 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 para Cristo consumase sirviendo del Señor en el Espíritu de verdad ame a Dios sobre todas las cosas no mire atrás como la mujer de Dios que se convirtió en una estatua de qué? de sal por su duda su incredulidad de encontrar la mirada atrás cuando se le ha dicho no mires hacia atrás de ti si no mira adelante mira ese monte que está ahí que va a ser el lugar donde se cocaga a escapar a estar seguro pero la mirada no quería mirar lo que estaba delante ya quería mirar a ver lo que había quedado ya a mitad los amores viejos ahí en el que había estado los amores viejos y no se me amén casar por completo no hay amor nuevo que es Cristo y todo el tiempo pidiendo amor de viejos ¿saben por eso que los amores viejos? ¿saben que cuando yo estaba 20 años atrás yo sé que yo viviendo amores viejos y ahora ¿qué amor hay? se ha perdido el primer amor hermano lamentablemente es que muchos de los adoradores se ha perdido el primer amor el primer amor ese primer amor que era wow está llevando pero vuelve al punto está cayendo el vuelo pero yo vuelvo a la iglesia está está dice que allí hay hay pero yo no quedé un viaje más largo yo tengo un 4 cuadros pero yo no quedé en casa porque vuelven a la iglesia primera amor visitamos primera amor llamamos estaban tratados ahora ni a los cremes te llaman gloria a Dios se enferma la gente a veces a veces te hay una llamada sea Dios alabada ¿dónde está el primer amor? ¿dónde está la sopa en primera? así vamos alab estamos con la mujer de los mirando atrás a los que quedó atrás ya en el tiempo de estar mirando a los que quedó atrás a veces nos pasamos el tiempo mirando a ver cómo está la casa que la casa esté bien que la casa tenga mueble nuevo y cómo está tu casa espiritual estará bien recogida y bien linda para cuando venga el visitante más especial a tu casa que en Cristo dígale pastor que vuelva a la iglesia que tengo que mapear vergüenza debe de dar hasta que el día que va a mapear y que no va a venir un turno cuando el día podían haber mapeado o el otro día que el turno no puedo creer que el majo tenga más importancia que una bendición en la casa de Dios ay se me fue yo sé que se va a caer la pegada tranquilo que de aquí yo vuelvo a mi casa tranquilo y mañana con mi hijo adoro 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 el que cree en el hijo tiene vida eterna ¿verdad que sí? no hay otra vida hay que creerlo el que tiene al hijo tiene vida eterna pero el que rehusa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira le digo está sobre el eso lo dice Juan 336 por si acaso quiere buscarlo yo no tengo poder pero pereció a esta mujer aunque hizo un esfuerzo para salvarla hay mucha gente yo te he hecho un esfuerzo por salvarla por fuerza esto no se trata esto no se trata de ser un esfuerzo esto se trata de una entrega yo me he entregado a Cristo por completo para salvarla el esfuerzo usted lo hace por conseguir la comida de la casa por eso por las cosas comunes pero para el espiritual no puede ser un esfuerzo para el espiritual tiene que ser una entrega velo 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 muy distinto cuando usted se entrega Cristo se entrega completo aleluya usted si tiene que dejar esto de aquello o de hacerlo deja porque hay una entrega total debe de conquistar el cielo y el cielo lo va a conquistar los que se han entregado por completo ríjense bien la media no funciona esto la media para los pies pero el servicio al señor a media no funciona por más que usted lo quiera poner por más que lo quiera adornar a media no sirve esta suerte aquí o somos o no somos o le servimos o no le servimos pero el virtuismo no trabaja en el cielo por eso le dije que mejor prefiero que sea que caliente o frío porque los libres están en el medio el señor trabaja con las cosas en el medio el señor trabaja con lo que está allá abajo para levantarlo y llevarlo a los barcos así ha hecho a nosotros nos levantó del polvo amén de este mundo seragoso y nos dio amén un nombre nuevo lo limpió nos ha hecho nuevas criaturas y ahora lo tiene en una altura no a media Dios cuando comienza algo lo termina por eso Pablo dijo en una ocasión el que comenzó la buena obra la va de que perfeccionar con otra palabra terminar en su tiempo todo va a terminar que Dios no hace nada a media si Dios te saca de ahí y te trae para que le sirva este va a sacar por completo ya no tiene que mirar nada para allá lo que se quedó quedó lo que pereció pereció ahora todas las cosas dicen que son hechas ¿qué? nuevas para los que vienen a Cristo las cosas viejas pasaron es aquí todas todas son hechas nuevas ¿no crees que todas las cosas a mí cuando el señor las hace las hace nuevas? ¿no crees que sí? ¿usted oye el testimonio de Miguel? ¿no? 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 su matrimonio es casi para romperse alcohólico venía a principios a la iglesia por para que ella no siga desintiendo pero mira aquí yo voy a decir alá el señor limpió con prensa porque él se entregó por completo y ha dejado que el que movizó la obra en él la termine amén y la va a terminar y ya se agarró el tercer año y con la ayuda de Dios paga de cuatro años en el nombre de esto esto es para la gente valiente estoy casi concluyendo no se olvidó la pocita de Dios de lo que estaba atrás y por eso volvió a mirar atrás y ya usted sabe lo que pasó se perdió se perdió lamentablemente pereció aunque se había separado de los cromitas como dije anterior su cuerpo estaba fuera de la ciudad mas sus afectos estaban todavía en la ciudad no había salido por completo así que sal por completo de la otra ciudad y entra de lleno a esta hermosa ciudad en el servicio al señor esta es hermosa y bella aleluya que Dios ha preparado con nosotros ¿verdad? Ababa con la madura de Dios métete de lleno métete de lleno sirve dile no al mundo y sea Cristo aunque te digan locas, boas, fanáticas lo que sea olvídate tu manicomio como un manicomio está en el reino de los cielos por último pereció aunque solo cometió un pecado ¿y cuál fue? aquel terrible pecado fue el pecado el pecado de la incredulidad que se manifestó con una mirada con una manera de desobediencia perdón la incredulidad la llevó ¿a qué? a la desobediencia y la desobediencia es pecado la desobediencia la desobediencia la desobediencia la desobediencia